Alerta informativa Alcaldes de México con la información más importante hasta el momento. Al menos durante los siguientes 30 años, México seguirá utilizando combustibles fósiles en una proporción importante, lo cual, aunado a la demanda por relocalización de empresas, da sentido al planteamiento de construir una nueva refinería sin que se descuide la política de transición energética, consideran especialistas del sector. La dependencia a cargo de Rocío Nale refirió que el país tiene un déficit de gasolinas. Más de 500 millones de autos consumen combustible diariamente, lo que equivale a más de 1.2 millones de barriles de gasolinas. La mitad de esa demanda se cubre con importaciones, pero se busca restar esa dependencia de insumos extranjeros y ser autosuficientes, con el aumento de producción del Sistema Nacional de Refinación con Deer Park y Dos Bocas. A partir del 2035 bajará la demanda del mercado mexicano y podría ser más rápido si las políticas actuales fueran actualizadas en el poder tener una transición rápida de carros de combustión a eléctricos. México se está beneficiando del conflicto entre Rusia y Ucrania, de una situación de China en problemas y con una mala relación comercial con la principal economía del mundo para atraer flujos de capital. A través de la inversión extranjera directa y de traslado de recursos en cartera que han sido muy grandes, de ahí que el peso mexicano no solo ha resistido favorablemente la volatilidad internacional, sino que también experimenta una sólida apreciación en el año, afirmó José Oriol Boshpar, director general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Ante la recomposición de portafolios de inversión a escala internacional, el mercado accionario de México se benefició de la migración de posiciones en activos, al registrar un sustancial aumento de capital foráneo en julio. De acuerdo con cifras del Banco de México, el saldo de la posición de inversionistas extranjeros en el mercado accionario mexicano pasó de 177.215.9 millones de dólares al cierre de junio a 186.237 millones de dólares en julio, logrando un máximo histórico para el país. Manuel Hernández Vadillo, alcalde de Tula de Allende, emanado del PRD, fue vinculado a proceso penal por uso ilícito de facultades y atribuciones agravado, al haber otorgado contratos a empresas fachada por 60 millones de pesos en el contexto de la llamada estafa siniestra. Agentes del Ministerio Público, adscritos a la unidad especial encargada del maxiproceso de la estafa siniestra, consiguieron la vinculación a proceso a Manuel Hernández. Las investigaciones que realizan contra el alcalde transcurren a partir de una denuncia por haber autorizado en 2021, a nombre del Ayuntamiento de Tula de Allende, la adjudicación directa y lícita de por lo menos tres contratos que, en suma, representan un gasto superior a los 60 millones de pesos. Los Centros de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México han beneficiado a quienes se han atrevido y decidido a poner un alto a la violencia que han vivido y han depositado su confianza en ellos para ayudarles a sanar, abrir las puertas a la justicia y recuperar su proyecto de vida libre de violencia. En el octavo aniversario del Centro de Justicia para las Mujeres, sede Azcapotzalco, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que se han otorgado 4.158 medidas de protección. De esta manera se han prevenido e impedido que las mujeres continúen siendo víctimas de la violencia o de la consumación del delito más atroz cometido en su agravio, como lo es el feminicidio, señaló. Esto es todo por el momento. Seguiremos informando. Gracias por ver el video.